Vendelengue, música y danza, estamos agradecidos de este evento Tambores del Alba y también le agradecemos a la Red de Organizaciones Afro-Venezolana La Roa. Hoy es un honor cerrar este evento Haití, Primera Nación Libre, y Palenque, Primer Pueblo Libre de América, donde desde allí es nuestra herencia, en donde hemos tomado la música, la danza, como un instrumento de lucha, un instrumento para combatir la xenofobia, el racismo y la liberación de los pueblos. Hoy nos vamos a pasear por diferentes ritmos y géneros de la costa norte colombiana, como son la cumbia, la puya, el mapalé y muchos otros. Así que con ustedes, ¡Venelengue! ¡Venelengue! ¡Fueba! 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 ¡Gracias! 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 Agrupación Afro-Colombo-Venezolana De Katia, aquí mismito Hasta allí viajó la identidad cultural de la madre África De la diáspora afro-colombiana A continuación vamos a presentarle los tambores Vamos a conocer cómo se llaman esos tambores Del sistema de la espiritualidad afro-colombiana Tenemos el llamador Que es uno de nuestros instrumentos clave Tenemos el tambor alegre Tenemos la tambora de doble cuero El guache Que es un instrumento de sacudimiento Y acá La reina de la cumbia Como decimos este instrumento Que es La flauta de millo Música Música ¡Gracias! 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 ¿No se escucharon esos aplausos para Benelengue? Somos la presencia de la diáspora afrocolombiana acá en Venezuela y agradecidos estamos de Tambores del Alba y de la red de organizaciones afro-venezolanas por permitirnos estar aquí con esta gran población de acá caraqueña, venezolana Decía anteriormente que somos de acá de Catia allí está también presente nuestra identidad cultural así como lo está también la expresión del Carnaval de Barranquilla Seguimos entonces con la música de Benelengue y no se lo pierdan que después viene un baile frenético ¡Suscríbete al canal! Sabrosura, sabrosura, es de pura sabrosura 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 Este es el sabor de mi cumbia colombiana ¡Oye! ¡Sócalo! ¡Oye! ¡Sócalo! Sabrosura, sabrosura, es de pura sabrosura Sabrosura, sabrosura, es de pura sabrosura Sabrosura, sabrosura Sabrosura, sabrosura Sabrosura, sabrosura, es de pura 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 sabrosura ¡Ajá! ¡Los aplausos! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar! Reiteramos nuestro agradecimiento a los organizadores del evento, sobre todo por tener el olor de ser y estar en el cierre. Haití, primera nación libre afrodescendiente, o de la diáspora africana en América, y Palenque, primer pueblo libre de América. Así que bueno, andamos en esa lucha con nuestros tambores, con esa herencia africana, y la hemos mantenido como un instrumento de lucha para la liberación y para la relación con nuestros pueblos, como se manifestó durante todo este evento. Así que bueno, pendiente, que por ahí viene el mapalé, pendiente. Así que todos a bailar el mapalé. Pendiente, pendiente. Bueno, continuamos con Benelengue. ¡Bien! 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 Está lloviendo en la loma, va a llover Córdobao, está lloviendo en la loma, va a llover Córdobao, está lloviendo en la loma en la loma, va a llover Córdobao, está lloviendo en la loma, va a llover en la loma, va a llover Córdobao, está lloviendo en la loma, va a llover en la loma, va a llover Córdobao, está lloviendo en la loma, va a llover y el tambor es un lenguaje universal, la música un solo lenguaje universal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo? ¿Qué viene? Bueno, ahora nos vamos con un baile, una danza frenética. Vimos la cumbia que es el amorío, el lisonjeo, pero ahora vamos también con la danza del mapalé, que es una de las grandes expresiones que tiene la costa norte colombiana, el pueblo de Palenque de San Basilio, y que ha sido una de las grandes identidades culturales presentes en el carnaval de Barranquilla. ¡Mapalé! 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 ¡Hola! ¡Hey! 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 INFO ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! Viva, viva! ¡Viva, viva!